Don Rafael Calderón, senador de la provincia Compostela de Azo. Y próximo senador Fabio. Próximo senador. Bueno, él ha hecho una reelección, tras reelección y tras reelección. ¿Usted no está en contra de la reelección? No. De Danilo. ¿Cómo es? Yo soy de Danilo. Gobierno de Danilo. Al margen de lo institucional, azo es capital del danilismo. O sea que aquí la reelección es un hecho. Ciento por ciento. Ya ustedes saben, aquí no se puede estar inventando. No, aquí no. Ahora, ¿es posible la reelección? Claro, sí, es posible, claro. Yo digo que es un hecho. ¿Es cumplir con lo que está diciendo la Constitución? Cumplir con el protocolo. Claro. Sí, porque nunca se va a violar la Constitución. Para que no sea ilegal. Para eso tiene, porque es legítima, porque es una aspiración sentida del pueblo dominicano. Y te puedo hablar por los alcaldes. En estos momentos, más de 100 alcaldes y más de 200 y más de casi 200 directores de distritos de juntas municipales estamos solicitando formalmente al presidente de la República que dé un paso al frente, porque no se puede detener esta alianza, esta inversión en el territorio. No hay marcha atrás con las visitas sorpresas. No queremos marcha atrás con el 911. No queremos marcha atrás de la revolución educativa. No queremos marcha atrás del teleférico. No queremos marcha atrás. Se han invertido más de 500 millones de dólares en la visita sorpresa. En todas las montañas, la recuperación a través de los programas de agroforestación y la inversión en la agricultura. El proyecto Dominicana Limpia es que hay que seguirlo afianzando. Por vez primera, un presidente de la República habla de vertedero. Habla de destino final de residuos sólidos. Y lo convierte en una política pública. Todo eso necesita realmente que haya un espacio más. No mucho, pedimos cuatro más. Para que esto se concretice finalmente. Y haya una revolución educativa, una revolución social, una revolución en los territorios. En el caso de Calderón, del senador Calderón, lo están acusando de que él está a favor de la repostulación de Danilo. Pero que él no es un hombre de las bases del partido. Bueno, mira, yo creo que debemos ser de los pocos PLDistas. Que tengo 10 años y 3 meses en el partido. Y que fue aceptado a unanimidad por todos los miembros del comité político del PLD. Imagínate tú. Bueno, fue consagrado. Y por lo más importante, por toda la diligencia local. Es decir, aquí en la provincia de Azo. Nosotros le decimos a Calderón que el que parece que tiene 40 años, el PLD es él. Él es más PLDista que nosotros. Y cuando trae el 70% de los votos. ¿Qué voto? ¿La élite? Es la base.